Se pregunta si todo es donde vino, no me parece que sea argentino, tu flow es asesino, me ven los ojos chino, quieren que le comparta lo que fumo, picándome otro más de desayuno, mi auto es una cápsula de humo, como cambia todo el rato, eh, rima, se le quitan la base, se le quitan la base, se le trae otra vez, ojo Isiá, ojo Isiá. Que solo por su voz, da igual lo que diga, es solo por su voz, instrumental, madre de dios. Que solo por su voz, de dios. Que solo por su voz. Que solo por su voz, de dios.